La Guardia Civil interviene en mil plantas de marihuana en un chalé de Calpe. Los presuntos autores proceden de un conocido clan familiar asentado en la región de Murcia y les constan numerosos antecedentes por delitos similares. Abonaban 2.000 euros en concepto de alquiler de la vivienda en la que fue localizado el cultivo. El pasado mes de diciembre de 2020, componentes del área de investigación de la Guardia Civil de Calpe detectaron la posible existencia de una plantación de marihuana indoor en una vivienda de una zona residencial de la localidad. Los agentes iniciaron las averiguaciones para constatar los hechos. Durante el desarrollo de la Operación Murcia 2020, como fue bautizada por los investigadores y que ha sido llevada a cabo durante los últimos dos meses, los agentes sospecharon que los presuntos autores tenían desplegada una importante infraestructura en la que probablemente albergaban una plantación de grandes dimensiones. Durante el desarrollo de la Guardia Civil de Calpe